ok en la clase anterior podemos ver aquí esto que estoy presentando está en su módulo ok estuvimos hablando de fenotipos de genotipos de la representación de los genes de las leyes de la herencia de mendel que era la primera de la uniformidad la segunda de segregación y la última de independencia de caracteres que el día de hoy vamos a seguir con el tema sobre los cromosomas que los cromosomas contienen los genes para estar un poquito más claro en este tema el conocimiento que tenía mendel de los genes era apenas teóricos estudios posteriores de la estructura de la célula y de la división celular dieron la evidencia física de su existencia o sea que en pocas palabras él no conocía que existían genes que eran los que le dan la característica a un ser humano o se podía llevar herencia a través de la descendencia los cromosomas son estructuras que se localizan en el núcleo de la célula y que contienen los genes las células de cada especie presentan un número fijo y característicos de cromosomas en los seres humanos vamos a ver algunos cromosomas en los organismos por ejemplo el organismo de que es el ser humano en las células del cuerpo son 46 y en los gametos son 23 en el arroz la más aproximada aquí en su estructura sería 24 y en los gametos de esas células serían 12 la mosca de frutas serían 8 en las células estructurales o las del cuerpo y 4 serían los gametos en una mosca verdad la que conocemos doméstica como dice ahí encontramos 12 y 6 ya sería en los gametos y en el maíz encontramos 20 y en los gametos 10 algunos organismos como hongos y algas unicelulares poseen un juego sencillo de cromosomas o número haploide cuando hablamos de n estamos hablando de números haploides tiene que tener eso en cuenta por el contrario las células somáticas que serían todas todas las células del organismo con excepción las sexuales de los organismos superiores incluyendo a los seres humanos contienen juegos dobles de cromosomas o número diploides que serían 2 en o sea que serían dos pares algunos organismos como y el hecho alternan entre estado haploide y diploides durante su ciclo de vida cada par de cromosomas se denomina cromosoma homólogo puesto que contienen los mismos genes en el mismo orden el gen o los genes que participan en la definición de una característica y que se encuentran localizados en la misma posición o sea la posición ahí es llamada locus que sería ésta que vemos aquí en esta imagen dentro de los cromosomas se conoce como alelos que serían esto que está aquí encontramos dos alelos recesivos y alelo dominante como están formados los genes y los cromosomas los análisis químicos de los cromosomas revelaron que los genes se encuentran formados por adn que sería el ácido desoxirribonucleico y proteínas en partes iguales de ambos componentes al principio de los años 50 watson y crick realizaron investigaciones sobre la estructura del adn llegaron a la conclusión que el adn está formada manera de una doble hélice o espiral los lados de la doble hélice estaban constituidos por grupos repetidos de un fosfato y un azúcar de 5 carbono a su vez los escalones se unen a las dos espirales las cuales van a estar formados por una base purina y una base pirimidina las purinas serían verdad que van a estar clasificadas en adenina y guanina y las pirimidinas van a estar clasificadas en timina y citosina estas bases nitrogenadas constituyen las letras del alfabeto genético y se encuentran unidas entre sí por medio de enlaces de hidrógeno a la unión de un azúcar que sería esa azúcar llamada ribosa con el fósforo y la base nitrogenada que se le llama nucleótido o sea que esa molécula de adn va a estar conformada por muchos nucleótidos el código genético los experimentos de jersey y 6 dejaron en claro que los genes eran los responsables de la información genética se llegó a la conclusión de que el material genético tiene dos funciones específicas permite la síntesis de proteína y por consiguiente el desarrollo y el crecimiento de los organismos y la segunda sería posee la posee provee perdón a los descendientes la información necesaria para subsistir al replicarse el mismo y pasar una copia exacta de sí mismo esta información es conocida como el código genético y consiste en la secuencia de las bases que conforman el adn herencia ligada al 6 tomás morgan al estudiar las características de la mosca de la fruta rosófila melanogaster encontró que algunas características eran más frecuentes en los machos que en las hembras en tanto que otras lo eran a la vis a la inversa él concluyó que la transmisión de ciertas características en los animales tenía que ver con los cromosomas sexuales en los animales la diferencia de sexo está dada por un par de cromosomas sexual las células somáticas de la mujer están conformadas por 44 cromosomas somáticos y un par de cromosomas sexuales sumando un total de 46 prácticamente aquí vemos esta imagen que serían 44 y como este y este forman otros cromosomas entonces lo sumamos serían 44 más 2 serían 46 el total que entonces la mitad de cada uno de ellos serían 22 lo mismo para un hombre si vemos aquí que los cromosomas sexuales en un hombre serían x y y para la mujer sería x y x igual a calas los cromosomas somáticos serían 44 igual para el hombre igual para la mujer para ambos es igual pero el total en ambos sería 46 cromosomas la diferencia entre un hombre y una mujer sería un cromosoma x para la mujer y un cromosoma y para el hombre cromosomas sexuales x en consecuencia del cariótido o clas en la mujer los dos cromosomas sexuales son x en consecuencia el cariótido o clases de cromosomas en la mujer es de 46 en el hombre en cambio el par de tromosomas sexuales está formado por un tromosoma x y el otro y por lo tanto el cariótico del hombre será 44 tiene que ser x y grupos sanguíneos humanos alelos múltiples hasta ahora se ha considerado que un gen tiene dos posibilidades de manifestarse o sea tiene dos alelos pero existen casos que tienen más de dos formas de manifestarse o sea que tienen más de dos alelos un ejemplo es el grupo sanguíneo ok vemos aquí el antígeno y el antígeno b para el tipo a lo mismo aquí para el tipo b y aquí hay b y aquí en a b ya uno sea negativo y uno sea negativo la sangre de un ser humano tiene uno de estos cuatro grupos sanguíneos sería a b a b y o esto se debe a la presencia ausencia de ciertas moléculas de proteínas en la superficie de glóbulos rojos que serían los antígenos la molécula a da origen al grupo sanguíneo a y como estamos viendo en el primer la molécula b al grupo sanguíneo b si en la superficie de los glóbulos rojos se encuentra la molécula a y las moléculas b entonces sería es a o b cuando ambas moléculas están ausentes el grupo sanguíneo es o para indicar cero mecanismo hereditario para la transmisión de los grupos sanguíneos son tres los genes alelos responsables de la transmisión de los grupos sanguíneos en la persona dos son dominantes que serían a y b y uno es recesivo que sería el gen o en consecuencia en la transmisión de los grupos sanguíneos hay mecanismos de dominancia absoluta y co dominancia combinando los genes por parejas se obtienen los siguientes las siguientes responsabilidades posibilidades de grupos sanguíneos para el genotipo a a oa o verdad una persona va a tener a si tienen que uno de su madre y uno de su padre tiene bebé veo esa persona va a ser de tipo b si la persona son ave entonces su fenotipo va a ser ave si es o entonces va a ser el descendiente va a ser o este cuadro ilustra casos de dominancia pocas palabras la va a dominar sobre la o la b también va a dominar sobre la o también indica que o es recesivo y que es dominado el grupo ave es un ejemplo de herencia intermedia en donde no hay dominantes o sea que ese ya sería intermedio uno de cada uno factor rh no hablamos ya que si es negativo o es negativo o es positivo posteriormente fue descubrir descubierto en los glóbulos rojos el factor rh que aparece en el 85 por ciento de los humanos se considera que los individuos que los poseen son rh negativos cuando el examen de laboratorio indica por ejemplo que son o positivo esto significa que la sangre es del grupo o y que el rh el factor rh sería positivo se indica que a que es a significa que la sangre es a y que el factor rh sería negativo en la actualidad las transfusiones de sangre son seguras porque se tiene en cuenta el grupo sanguíneo y el factor rh tanto de donante como el individuo receptor esta información es importante para la transfusión ok aquí vemos los factores de rh los posibles descendientes que serían los hijos recordando verdad el o que sería como él el el universal en general como se le dice puede recibir transfusiones de otros ya sea ave de a o pero en cambio ave no puede recibir otras transfusiones que no sean la misma desde tipo de sangre un resumen de los cromosomas los cromosomas son largos filamentos formados por adn cuya asociación entre el adn y las proteínas se llaman cromátidas la cual se encuentra dispersa por el núcleo celular el número la forma y el tamaño de los cromosomas son características de cada especie se le llama cariótipo al conjunto de esos cromosomas de los cromosomas de un individuo y la cual van a estar ordenados en parejas tamaños y estructuras un gen es el segmento de adn con las instrucciones para producir una denominada una determinada proteína cada cromosoma contiene numerosos genes ordenados linealmente la pigmentación de la piel está determinada por un gen que controla la producción de un pigmento denominado melanina que se localiza en las células epidérmicas las dos formas posibles del gen se denominan alelos los alelos m mayúscula y m minúscula se encuentran en la misma posición de los cromosomas hormólogos las posibilidades de combinación de los m de los alelos m mayúscula y m minúscula son tres como lo podemos ver aquí que m y m serían ésta m mayúscula y m minúscula para que la tendríamos aquí y aquí y m minúscula y m minúscula verdad es cuando ya entonces tenemos dos combinaciones bueno no las tiene aquí pero si yo pongo m minúscula aquí en esta y tengo aquí esta m minúscula al momento de multiplicar esta con esta aquí mi resultado va a ser m y m minúscula los individuos que poseen los alelos iguales se llaman homocigotos mientras que los individuos que con alelos distintos se denominan heterocigotos o híbridos eso sería en cuanto al tema verdad de de para terminar el tema de herencia a modo de de un pensamiento verdad que pasarlo de alto y recordando también que hay que darle gracias a dios por tenernos aquí con salud y con vida y poder compartir conocimientos de mi parte igual de los suyos hacia la mía un pensamiento para el día de hoy nos dice que el éxito es la suma de pequeños de esfuerzos repetidos días tras día verdad si todos los días hacemos un esfuerzo para obtener una meta entonces vamos a tener el mejor resultado que es lo que nos hemos propuesto verdad es lo que el pensamiento del día de hoy voy a presentar leo un vídeo sobre las leyes de mendel y no me va a escuchar pero si es para que pueda escuchar el me va a escuchar el video no me va a escuchar el día de hoy nos vemos en el próximo vídeo y y ...características de una generación a otra. Dichas leyes fueron enunciadas por Gregor Mendel en 1865, convirtiéndolo así en el padre de la genética. Estas leyes de Mendel son tres, que también se le conocen como los tres mandamientos de la genética. Para entender mejor las leyes de Mendel, te daré las definiciones de algunos conceptos básicos. Los alelos se encuentran en los cromosomas y nos representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda dos alelos para un mismo gen o característica, un alelo del padre y otro de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles, y los alelos recesivos son los que tienen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con uno recesivo, será el dominante el que predomine sobre el recesivo. Y para que una característica recesiva pueda ser visible, se necesita un alelo recesivo con otro recesivo. Homocigoto es cuando ambos alelos son idénticos, y heterocigoto cuando ambos alelos son diferentes. Al hablar de genotipo, nos referimos a la información que se encuentra en los genes, y por lo tanto no podemos ver a simple vista. El fenotipo son las características físicas de un individuo que podemos observar a simple vista, como la altura, color de ojos, o la piel, etc. Mendel, en sus experimentos, cruzó chícharos de diferentes variedades, y llegó a las siguientes conclusiones. Primera ley, o ley de la uniformidad, establece que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Al hablar de razas puras, nos referimos a que ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos. Mendel cruzó un chícharo amarillo, homocigoto dominante, con un chícharo verde, homocigoto recesivo. Para visualizar mejor cómo se distribuyen los alelos en los descendientes, se utiliza el cuadro de Punet. Primeramente, debemos asignarle una letra para el alelo del color del chícharo. Para esto utilizaremos la letra que nosotros queramos. En mi caso utilizaré la letra A mayúscula, para el color amarillo del chícharo, porque los alelos dominantes siempre van con letras mayúsculas, y como es homocigoto dominante, quiere decir que ambas letras son mayúsculas, porque recibió esta característica del padre y de la madre del chícharo. Y por lo tanto, el chícharo verde, al ser homocigoto recesivo, las letras A serán minúsculas, para diferenciarlos de los dominantes. De un lado ponemos los alelos de nuestro chícharo amarillo dominante, A mayúscula y A mayúscula. Y del otro lado, las letras minúsculas del chícharo verde. Muy bien, estos chícharos, sus descendientes en la primera generación, pueden ser que se junte este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Y por último, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Como podemos ver, todos los descendientes tienen el alelo dominante amarillo. Así que fenotípicamente, el 100% de los descendientes serán de color amarillo. Y genotípicamente, todos son heterocigotos. Y a pesar que todos los descendientes son amarillos, en sus genes tienen el alelo recesivo del color verde. A la segunda ley de Mendel se le llama ley de la segregación. Establece que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación, en una proporción 3-1. Esta ley simplemente nos dice que si cruzamos dos chícharos que obtuvimos de la primera generación, vamos a obtener un chícharo verde, porque se va a encontrar con los dos alelos recesivos. Hacemos el cuadro de Punet. Ponemos a los alelos del primer chícharo aquí, y a los alelos del segundo chícharo acá. Y hacemos la cruza. Esta A mayúscula con esta A mayúscula, nos dará un chícharo amarillo mociboto dominante. Esta A mayúscula con esta A minúscula, nos dará un chícharo amarillo heterocigoto. Esta A minúscula con esta A mayúscula, nos dará otro chícharo amarillo heterocigoto. Las reglas de la genética nos dicen que siempre debemos poner las letras mayúsculas primero, y después las minúsculas. Esta A minúscula con esta A minúscula, nos dará un chícharo verde homocigoto recesivo. Recordemos que para que se exprese una característica recesiva, se deben encontrar ambos alelos recesivos, y como podemos observar, se cumple la proporción 3-1 de esta ley, al obtener 3 chícharos amarillos y 1 verde. Tercera ley o ley de la transmisión independiente. Mendel concluyó que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, por lo tanto, no tienen un patrón establecido, y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas, o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. Para explicar esto, Mendel, además del color amarillo y verde de los chícharos, también cruzó variedades con otras características, como la piel lisa y rugosa. Entonces, tenemos un chícharo amarillo de piel lisa. Estoy utilizando la B mayúscula para indicar que lo liso domina sobre lo rugoso. Otro chícharo amarillo, pero con piel rugosa. Uno verde con piel lisa, y otro verde de piel rugosa. Los cruzaremos entre sí, como lo hemos venido haciendo para observar las distintas variaciones. Todos los que tienen la letra A mayúscula son amarillas. Y todos los que tienen dos letras A minúscula son verdes. Todos los que tienen la letra B mayúscula son lisas. Y todos los que tienen dos letras B minúscula son rugosas. Al finalizar, podemos observar que se pueden obtener de estas cruzas nueve chícharos amarillos y lisos, tres chícharos amarillos y rugosos, tres verdes lisos, y uno verde rugoso. En proporción serían nueve tres tres uno. Mendel demostró que las características se van heredando de manera independiente, pero guardan cierta relación con sus progenitores. Y es así que con estas tres leyes, Mendel dio origen a las bases de la genética. Interesante, ¿no? No la escucho, profe. Listo, ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, había que hacer la configuración, porque si no, no pueden escuchar los videos. Primero que nada, estaba interesante, ¿verdad? Las leyes de Mendel estaban explicadas mejor, una cada una. ¿Cuál fue la combinación que él utilizó? ¿Cuáles fueron los fenotipos? Que recordemos que eran las partes físicas o lo que yo puedo ver. ¿Cuáles eran las combinaciones que hicieron? ¿Verdad? Estábamos hablando en estos días del cuadro de Pune. Ahí estaba el cuadro de Pune, que es cuando multiplicábamos las letras para ver cuál era el resultado o el porcentaje. Él habló de proporciones, por ejemplo, 3 y 1, 9, 3, 3 y 1 y 1. Sí, ¿verdad? Entonces, a todo esto, en resumida, es que las leyes de Mendel fueron usadas, ¿verdad? Y siguen siendo usadas para determinar, ya sea hasta en frente, enfermedades o cosas así para, en cuanto a la herencia también, tipos de sangre y todo lo demás. Ahora bien, vamos a hablar. ¿Alguna pregunta? No, profe. Vamos a hablar ahora de la asignación. ¿Ok? Recordar, número uno, que tenemos que hacer una página de presentación. Primero que nada, no lo dice, pero debemos acostumbrarnos a ponerle una portada o por lo menos tarea o asignación tal, de fulanito de tal, nivel tal, fecha tal, fecha de entrega hasta el 5 de marzo, 11 y 59 de la noche. Una de las indicaciones es, después de leer el tema, que ya llevamos dos clases haciéndolo, vamos a desarrollar un cuestionario. Ese cuestionario lo tienen en la página, bueno, no tiene página, pero es la actividad 5 en el módulo. Habla sobre las características hereditarias. Primero, ¿quién fue Mendel? ¿Cuáles fueron las leyes de la herencia de Mendel? Le expliqué en qué consisten, así como él estaba hablando en el vídeo, cómo están constituidos los genes y los cromosomas, cuáles son las dos funciones específicas del código genético, o sea, algunas hay que investigar, también leyendo, entonces podemos resolver ese cuestionario. La número 7 y 8, yo las uni, dice, ¿cuáles son los cromosomas sexuales en la mujer? Ponemos, ¿cuáles son en la mujer y cuáles son los cromosomas sexuales en los hombres? La número 9, entonces sería, ¿cuáles son los tres genes responsables de los grupos sanguíneos de las personas? Y la 10, es resolver un pequeño problema, ¿cuál es el fenotipo obtenido al realizarse un cruce entre un individuo de ojos oscuros, heterocigotos, y otro de ojos claros? Considerando que el color de ojos claros, considerando que el color de los ojos claros como, considerado como recesivo, ¿ok? Ahí, solamente es decir el fenotipo, ¿cuál va a ser el resultado? Puede hacer el cuadro de Punen, o puede hacerlo como él lo hizo en el otro diagrama, los criterios van a ser puntualidad, sigue indicaciones y mantiene un orden, responde cada interrogante con claridad, resuelve en orden y correctamente, responde en frases completas, ¿ok? La última es la única que tiene un poquito más de, de hacerle un poquito de resultado, pero cualquier pregunta que tenga dificultad o algo así, en el proceso me puede escribir por WhatsApp, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, decías el del taller 5, es que está lloviendo por acá y no lo escucho muy bien. Sí, está lloviendo, actividad 5, es un cuestionario, ok, son, son, ajá, la número 7 y la 8 fueron unidas, ¿verdad? ¿Cuáles son los cromosomas sexuales en el hombre y la mujer? Yo las uní, pero es lo mismo, está en la plataforma, no se guíe tanto de lo que tiene ahí en el módulo, sino busque la plataforma, descarga la actividad, ¿verdad? La observa ahí y así mismo entonces la va de resolviendo. La última entonces es un pequeño problema y los criterios están ahí en la plataforma. Ok, y alguna consulta pues ya tiene mi WhatsApp. Ah, bueno, está lloviendo y hace frío. Sí, acá no, acá hace mucho calor. Sí, bueno, está bien. Entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces la próxima semana, el próximo sábado. primero Dios. ¡Suscríbete al canal!